Buenos días, hoy domingo, domingo de Pentecostés. Hoy la Iglesia celebra esta gran fiesta, la fiesta de Pentecostés. El gran regalo que envió el Padre y el Hijo a la Fada de la Tierra para que nos recordara siempre a nosotros todas esas enseñanzas que nos dejó nuestro Dios. Pero vamos a compartir el Evangelio y las lecturas de este día tan importante dentro de la Iglesia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu lo inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judío devoto venido de toda parte del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, No son galileos todos estos que están hablando, ¿cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay Medos, Partos y Elemitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Pronto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renueva el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agrade mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todo es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaba los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo le dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, Domingo de Pentecostés, hoy se celebra esta fiesta importante para la Iglesia Universal. Se puede decir que hoy la Iglesia está cumpliendo años. Hoy, de manera especial, es el día de los seminarios. Porque en Pentecostés es el momento en que esa Iglesia, la Iglesia que fundó a Jesús allá en Cesarea de Filipo, cuando le dijo a Pedro, Tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi Iglesia, comenzó a extenderse a partir de ese momento. Por eso, como nos decía la primera lectura del libro de los Hechos, de los Apóstoles, de que de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde ellos se encontraban, y aparecieron lenguas de fuego que se destruyeron y se posaron sobre ellos, y ellos se llenaron todo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu lo inducía a expresarse. Ellos recibieron la revelación plena. Y tenía que ser así, ¿por qué? Porque los apóstoles que habían sido testigos de Jesús, de la predicación de Jesús, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, ellos tenían que ser los primeros que llevaran la predicación. Y Jesús le había dejado esa tarea, antes de ascender a los cielos, le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y ellos no iban a ser eternos, ellos iban a morir también. Y por esa razón, ellos tenían que recibir esa revelación plena para que la iglesia se comenzara a extender. Hoy día, nosotros, pues siempre vamos a tener la luz del Espíritu Santo, pero no vamos a tener esa revelación plena. Ahora nosotros tenemos, si queremos saber, tenemos que estudiar, tenemos que leer, y estudiando y leyendo, el Espíritu Santo nos ayudará a retener para que nosotros tengamos la sabiduría para conocer lo que estamos leyendo, para conocer cada día más de Dios. Pero ellos recibieron esa revelación plena y por eso nos dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando ellos salieron y comenzaron a hablar, todos se quedaban admirados porque se preguntaban, pero no son galileos todo esto y por qué están hablando en nuestro propio idioma, por qué le estamos entendiendo en nuestra propia lengua nativa y había allí gente venida de diferentes lugares, de Mesopotamia, Capadocia, de Ponto, de Asia, de Egipto, que hablaban idioma diferente y todos ellos le estaban entendiendo a los apóstoles lo que estaban diciendo, pues a partir de ese momento se comenzó a extender la iglesia del Señor, se comenzó a extender la iglesia y esa iglesia que había comenzado ahí en Israel comienza a salir y por eso veremos a un Santiago que llega a España, veremos a un Bartolomé que llega a la India, un Pablo que fue recorriendo parte de la Europa oriental, occidental, hasta llegar a Roma, un Pedro que también salió a predicar el Evangelio en diferentes lugares y ahí se está mostrando ese regalo y por eso Jesús le decía a los apóstoles, es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe al Espíritu Santo, para que mi Padre envíe al Paráclito, para que mi Padre envíe a ese Espíritu Consolador para que la iglesia del Señor comenzara a extenderse por todo el mundo para el bien de todos y en el Evangelio nos dice sí que Jesús le dijo a los apóstoles reciban el Espíritu Santo y le dio en ese momento el poder de perdonar los pecados, a los que le perdonen los pecados le quedan perdonados y a los que no se les perdone les quedará sin perdonar y Jesús le da ese poder a su iglesia y le dice y sopló sobre ellos reciban el Espíritu Santo le está dando un nuevo poder el poder que tiene la iglesia de perdonar los pecados poder que la iglesia recibió directamente de Jesús y ese Espíritu Santo también nos regala siete dones que nos ayudará a nosotros porque cuando nosotros somos bautizados recibimos al Espíritu Santo cuando nos confirma recibimos la plenitud del Espíritu Santo para tener nosotros ese Espíritu Santo para nosotros ser templo de Dios en esta vida y cuando nosotros estamos este limpio somos templo del Espíritu Santo somos templo de Dios cuando estamos en pecado mortal pues simplemente estamos sacando al Espíritu Santo de nuestra vida pero ahí está el Señor dispuesto a limpiar porque para eso sopló sobre los apóstoles para que la iglesia tuviese ese poder para que la iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados a aquellos que se acercan o de rechazar y de no perdonar a aquellos que se alejan pues bien el Espíritu Santo nos regala siete dones que nos ayudará y esos siete dones el Espíritu Santo nos lo da a cada uno de nosotros pero muchos de nosotros no le estamos sacando el provecho muchos de nosotros no queremos vivir con el Espíritu Santo muchos de nosotros estamos sacando al Espíritu Santo de nuestra vida con nuestros pecados con nuestra desobediencia por ser tercos y no querer escuchar la voz del Señor que nos invita y con el Espíritu Santo recibimos siete dones importantes recibimos el don de la sabiduría este don que nos gusta o que nos lleva a que nosotros busquemos hacer siempre la voluntad de Dios ese don de sabiduría que nos lleva a que nos gusten las cosas de Dios que busquemos todo la voluntad de Dios ese es el don de sabiduría tener la sabiduría de buscar siempre las cosas de Dios el don de entendimiento para comprender la palabra de Dios y la verdad de nuestra fe tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de entendimiento para comprender conocer cada día la palabra de Dios la verdad de nuestra fe pero nunca vamos a comprender la palabra de Dios si no leemos la palabra de Dios si no le pedimos al Espíritu Santo luz y discernimiento el don de consejo para saber lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y también para aconsejar a los demás el don de consejo pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de consejo para saber nosotros este dirigir nuestra vida para saber lo que tenemos que hacer y que lo que tenemos que hacer le agrade a Dios el don de ciencia ese don para que nosotros podamos ver las cosas y sepamos valorar según Dios y saber utilizar de tal manera todo aquella todas aquellas cosas que el Señor nos regala y no ser esclavo de cosas que nos aleja de Dios si este saber valorar las cosas según Dios para así usar usarla de tal manera para estar cerca de Dios y como le dije no ser esclavos de las cosas que nos aleja de Dios el don de ciencia el don de fortaleza para vencer la dificultad de nuestras tentaciones para hacerle fiel al amor a Dios y también a nuestros hermanos aún en los casos más difíciles ese es el don de fortaleza el don de piedad con este don consideramos a Dios como nuestro padre hablamos lo escuchamos vivimos con él y con la confianza de ser hijo y que amamos a Dios y no solamente amamos a Dios sino también aprendemos a amar a nuestros hermanos ese es el don de piedad el don de temor de Dios es el don ese temor de no ofender a Dios aún en lo más pequeño porque se le quiere y se le ama lo peor que no puede acontecer en la vida es perder la amistad con Dios y perder la vida eterna por esto es movido si somos movidos por el amor se supone de que ese amor significa respeto y amor no miedo sino ese amor respeto para con el Señor ese es el temor de Dios tenemos que pedirle pedirle al Señor al Espíritu Santo que nos dé esos siete dones para que nosotros alimentemos nuestra vida espiritual para que el Espíritu Santo viva en nosotros para que nosotros sepamos vivir de acuerdo como Dios quiere y como Dios nos invita que vivamos pero sin la ayuda del Espíritu Santo pues nuestra causa está perdida necesitamos a este amigo que nos envió el Padre y el Hijo a la Fa y la Tierra para que nos ayude a recordar lo que tenemos que hacer y los deberes que tenemos para con Dios vamos a terminar nuestra reflexión pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sus siete dones y que caminemos siempre buscando a Jesús que es el camino la verdad y la vida oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaime